Hola que tal a todos, me encuentro acá en este cultivo con el fin de explicar el tema de la fenología del cultivo. El día de ayer yo hacía una publicación donde se mostraba que el cultivo estaba en etapa B5 y yo les preguntaba que qué significaba etapa B5. Entonces el cultivo de maíz tiene dos etapas. Una es la etapa vegetativa que se representa por una letra B y la otra es la fase reproductiva que se representa con una letra R. La fase vegetativa inicia cuando el cultivo empieza a emerger y sale la primera hoja. La primera hoja bien formada se denomina B1, que es esta que estamos viendo acá. Esta es la primera hoja, es B1. Esta hoja ya es B2, esta es B3, B4. ¿Cómo sé yo o cómo identificar cuando yo ya tengo una hoja verdadera? Porque por ejemplo, yo podría decir que esta es hoja verdadera o no. ¿Cómo podría saber eso? Entonces hay un método que se utiliza que se llama cuello de la hoja. A partir de que la hoja desprenda el cuello del tallo o cuando ya el cuello es visible, ya es una hoja verdadera. Como lo podemos ver acá, acá ya podemos ver que esta parte, que comúnmente se le llama cuello de la hoja, ya es visible. La hoja ya la soltó, por decirlo así, del tallo. Entonces a partir de ahí ya podemos nosotros decir que es una hoja verdadera. Lo que está sucediendo acá. Acá podemos ver que el cuello ya se ha desprendido del tallo y está en plena formación de una hoja verdadera. Entonces tendríamos acá una, dos, tres, cuatro, cinco. Nuestro cultivo ahora se encontraría en etapa B5. Esta hoja de acá no se toma como hoja verdadera porque aún no se ha desprendido del tallo. Ahora la pregunta es para qué sirve la identificación de estos estados de la planta o del cultivo. Pues es muy importante porque eso nos sirve a nosotros para tomar acciones como por ejemplo aplicación de herbicida. Es muy importante que antes de B5, como se encuentra acá, no apliquemos herbicidas selectivos. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor permeabilidad de la hoja y entonces los herbicidas entran a la planta. Retrasan tanto el crecimiento como también limitan la productividad. Entonces la recomendación es a partir de B5 es donde más hay selectividad de los herbicidas. Y acá es donde nosotros podemos hacer una buena aplicación de herbicidas sin afectar tanto a nuestro cultivo. Otro de los temas muy importantes es el tema de la fertilización. En la fertilización foliar las etapas donde se recomiendan hacer las primeras aplicaciones es en etapa B2 y B3. Cuando nuestro cultivo está en B2 nosotros vamos a hacer la primera aplicación foliar. Cuando nuestro cultivo está entre B5 y B6 nosotros vamos a hacer nuestra segunda aplicación foliar. O sea que acá nosotros en esta etapa de B5 y que está próximo a B6 nosotros deberíamos hacer nuestra segunda aplicación foliar. Y la última aplicación foliar recomendada técnicamente es entre B8 y B9. Es decir, cuando nosotros ya contemos que tenemos 8 hojas verdaderas o 9 hojas verdaderas. Para el tema de la fertilización al suelo también es muy importante. En etapa B5 y B6 es donde más se recomienda hacer la segunda aplicación de fertilizante. Mayormente el fertilizante nitrogenado. Es donde la planta entra en una fase reproductiva bastante importante. Por ende es conveniente hacer la aplicación del 40% de nitrógeno y el 75% de potasio. Y la otra fase importante es la fase B9, B10 porque es ahí donde se empiezan a formar los óvulos de la mazorca que comúnmente son los granos que va a tener la mazorca. Por eso es importante actuar en esa etapa. Cuando nosotros contemos que tenemos B9 o B10 nosotros vamos a hacer la tercera aplicación de fertilizante nitrogenado mayormente. Ahí vamos a colocar el otro 40%. Entonces nuestra fertilización quedaría así. Un 20% de nitrógeno en la base con la siembra. Un 25% de potasio. Todo el fósforo, o sea el 100% del fósforo. En etapa B6, B5 nosotros vamos a agregar 40% de nitrógeno. Ya llevaríamos el 60% y el 75% de potasio. Estaríamos cumpliendo con el 100% del potasio a aplicar. Y el otro 40% de nitrógeno nosotros lo estaríamos aplicando en etapa B10, B9. Por eso es importante identificar estas etapas fenológicas. Gracias. Gracias.